No me jodas, dale, ¿a dónde? Sí, a Puerto Poyenza me voy ¿Me estás hablando en serio? Te estoy hablando en serio, mi amor No me vas a dejar sola con... ¡Fabriendo! ¡Boco! No me vas a dejar sola con estos cindios, te lo pido, por favor Los cindios es tu familia, mi amor, disfrutá la paz No, no, mira, mira, no quiero disfrutar No quiero disfrutar a esta familia, no quiero, por favor, no te vayas Te pido, por favor, mi amor Yo te dije que salía, mi amor Ya sí, yo te entiendo y lo lamento, tesoro, pero yo me tengo que ir Me voy, me voy No ¡Chicos! ¡Chau, chau! ¡No! ¿Qué haces? Discúlame, 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 yo me cagaba esto, Mirna, pero lo tengo que hacer Dame esa llave No ¡Esto es un secuestro! No, es un secuestro, pensá que no vas a privar a la noche porteña de este lomo, Mirna, piensa eso Mirna, Mirna, por favor, vení, Luli, Luli, no sé qué le pasó en el patio ¿Qué pasa, mi amor? No, no sé ¿Qué pasó con Luli? ¿Luli? 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 ¿Dónde está, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eugenio? 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 ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir? ¿Ya me hiciste la otra vez? ¿Se puede abrir esta o no? ¿Eugenio? No, no ¿Eugenio, qué les va a salir, Mirna? La dejé encerrada ¿Por qué? Me pareció gracioso, pero no sé, algo le falta Ahora te da un tornillo ¿Puede ser? ¿O mal de la hormona o está mal de la cabeza? No, no, un tornillo me dijo, sí, un tornillo ¿Qué le... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ahoga? ¡Papicio! ¡Soy claustrofóbica! Ah, es claustrofóbica. Escúchame, mi mamá. ¿Entendés esto? Vení, 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 vení. ¿Helado de qué sabor para Eugenio? ¿Chocolate? ¿Te gusta? No, mi mamá. ¿No te gusta? ¿En qué me gusta? ¿En qué me gusta? ¡No me gusta! ¡Papá a mí, por favor! ¡Papá a mí, por favor! ¡Papá a mí! ¿Todo bien? ¿Acá? ¿Controlado? Che, cuando salga, abríle, pobrecita. No se va a ir. Se va a quedar cuidándolos, es obvio. La va a matar la... ¡Te apuesto, Guita, que no, Mirna! ¡No me gusta apostar! Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. ¡Vos respirá! Che, escúchame, cualquier cosa le tirás un sanguchito de miedo por abajo de la puerta, así por la endija. Y si no te da el alto, el queso solo tirale. Nos vemos. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Nos vemos!